al ver pujol señores está dentro de los finalistas al regreso del año de la liga nacional así es señores gracias por estar con nosotros reciban un fuerte abrazo que dios les bendiga a ustedes y a los suyos alber pujol señores que todo el mundo que sabe que salió por la puerta grande de las grandes ligas con un retiro o mejor dicho con una temporada en su último año de retiro extraordinario así es pujols se ganó en el año 2022 el respeto de todos los jugadores de las grandes ligas su retiro de la misma fue por todo lo alto con números que invitaban a soñar que se arrepentiría de volver a jugar en se arrepentiría de no volver a jugar en la temporada del año 2023 sin embargo el futuro miembro del salón de la fama de cooperstown dijo adiós al béisbol de las grandes ligas y su con su gran campaña pues lo hizo merecedor de ser finalista al premio regreso del año de la liga nacional así es pues el galardón es entregado por los jugadores que hacen vida en la gran carpa que de seguro querrán o manejar homenajear a mejor dicho al adiós de albert pujols pues uno de los cuatro peloteros en la historia de las grandes ligas con 700 cuadrangulares o más específicamente terminó con 703 la máquina como también la poda a albert pujols señores pues pujols que dejó un promedio de bateo en el año 2022 del punto 270 producto de 24 cuadrangulares incluyendo 68 carreras remolcadas 42 anotadas un punto 895 de ops en el 2022 pues números de figura a sus 42 años de edad pues no debe de haber nadie mejor que él para representar el premio de regreso del año sobre todo estarás pensar pues en el retiro durante la temporada pujols deja los terrenos del béisbol de las grandes ligas con tres premios de mvp 11 invitaciones al all-star game dos guantes de oro un título de bateo 6 bates de plata dos series mundiales ganadas un mvp de la serie de campeonato de la liga nacional y hasta el galardón al novato del año esto cuando debutó en el 2001 con los cardenales de san luis además dice adiós pujor de la gran carpa de las grandes ligas 22 años después con 3384 hicks 703 cuadrangulares 1914 carreras anotadas dos mil 218 carreras impulsadas que dicho sea paso en este renglón de carreras impulsadas es el segundo de todos los tiempos en las grandes ligas también mil mejor dicho 117 bases robadas punto 296 de averaje 345 de ovp y un slugging un slugging mejor dicho de 544 para un ops de punto 918 así es que a nuestro entender albert pujols tiene todos los méritos para ser considerado el regreso del año en la liga nacional en sus comentarios déjenos saber señores que piensan sobre esta premiación y si la ganaría albert pujols gracias a ustedes por estar ahí con nosotros reciban de parte nos un fuerte abrazo que dios les bendiga mi gente